Muy buenas noches, como están, nos encanta estar nuevamente, como cada día, como cada noche, en este espacio maravilloso, donde nos encontramos para meditar 15 minutos. Hoy vamos a hablar y a meditar sobre el silencio, cómo escuchamos en el silencio, y cuando hablamos de silencio, no es que estemos hablando de quedarnos en blanco de pensamientos, o con un sentimiento de vacío interno. El silencio es el silencio de la mente, en el que van a cesar toda esa expansión de pensamientos desperdiciables y que generan un sentimiento nada positivo. Cuando hablamos de silencio es quedarnos en quietud, en serenidad, en armonía, y eso pasa cuando la mente está en calma y se vuelve pacífica. Entonces desarrollas esa capacidad de observar y de separarte de las cosas que te rodean y de las que ves. El silencio, escuchar en el silencio, te conecta con un poder muy importante, te conecta para tener experiencias que te fortalecen, para gozar de una vida más positiva y más plena. Entonces vamos a relajarnos, vamos a relajar nuestra mente, nuestro cuerpo, vamos a ir relajando cada parte del cuerpo y vamos a considerar que la mente es como un escenario y que cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción. Es como una escena de una película y esa película es tu vida. Relájate, relaja tus pensamientos, permite que tus pensamientos vayan más lento. No te identifiques con ningún pensamiento. Solo observa lo que pasa por tu mente. Mira hacia dónde te llevan esos pensamientos. Observa lo que sucede lo que sucede en tu interior. No juzgues. No juzgues. Los pensamientos fluyen por tu mente. Imagina que fueran como nubes que van cruzando en el cielo y se va despejando. Todo se va volviendo más claro. La mente se va haciendo más claro. La mente se va calmando. Se va haciendo cada vez más pacífica. Puedes escuchar todos los sonidos que se producen a tu alrededor. Pero solo sé un observador de lo que ve y lo que siente. Todo está ahora en calma y tranquilidad. Y yo, ese ser espiritual, siento calma, siento tranquilidad. Ahora, centra toda tu atención en el centro de la frente. Si viene algún pensamiento para distraerte, déjalo. que siga su camino. Siente el silencio que se crea a través del poder de la concentración. Conscientemente, crea pensamientos positivos, pacíficos, elevados. Y vas repitiendo esos pensamientos muy lentamente en tu mente, dejando un espacio de silencio entre un pensamiento y otro. Soy un ser de paz. Estoy en paz. Siento la paz. Soy luz. Soy un ser de luz. Mi naturaleza es de luz. Soy luz. Soy paz y silencio. Voy sintiendo el silencio entre un pensamiento y el siguiente. Siento solamente paz. Siento solamente paz. Escucho la paz. Una paz silenciosa, calmada, plena. Esta paz y silencio atrae al océano de la paz. En esta paz y silencio me fortalezco. Mi mente descansa en esa calma y quietud. Experimento una luz que me llena. Me recarga. Me renueva. Me sana. Me libera. Soy completamente libre. Ahora estoy en paz. Dejo mi mente en silencio y escucho en ese silencio. Escucho la paz. Escucho la paz. Escucho el amor. La felicidad. Descubro ese espacio de silencio en mi interior. Mi mente está tranquila. Está silenciosa y está pacífica. Experimento el silencio. Ese silencio que calma la mente. Ese silencio que me permite escuchar y concentrarme en mi verdadera esencia. Estoy en calma. Estoy en calma. Mi mente está serena, limpia, transparente. Todo está claro. Siento mi propia presencia. Siento la energía pura de mi ser. Brillo como una hermosa estrella de luz pura y radiante. Mis cualidades originales de paz, amor, felicidad, pureza, verdad, equilibrio, sabiduría y poder espiritual comienzan a brillar. Empiezo a reconocer todos estos tesoros que están en mi interior. Me concentro en ellos y los hago emerger. Siento que soy esas cualidades. Soy un ser espiritual. Soy un ser de luz. Mi paz, mi amor, mi felicidad, brillan y resplandecen. Siento la paz. Estoy en paz. Siento el amor. Soy un ser lleno de amor. Y en este silencio puedo escucharme, puedo sentirme y puedo atraer a ese ser de luz que me llena de su silencio profundo. Puedo escuchar en este silencio, el silencio de ese océano de silencio. El silencio de ese océano de paz que me llena con todo su amor, con toda su luz, con toda su paz. Y cada vez más experimento ese silencio, ese silencio donde puedo escuchar. Ese silencio interior, que es un espacio maravilloso, donde puedo permanecer a salvo de todo lo externo. Donde puedo entrar para refugiarme cuando estoy cansado o para solucionar alguna situación. Puedo sentir ese silencio, esta suave energía luminosa. Esas ondas de luz representadas en la paz, en el amor, en la felicidad, en el silencio. Y siento como esa energía poderosa me habla en el silencio, me llena con su luz, me llena con su amor. Y ahora en este silencio voy a tomar de esa fuente más silencio. Y voy a tomarlo para poderlo donar, porque en el silencio podemos dialogar, podemos armonizar. En el silencio podemos irradiar más luz. Entonces tomo ese silencio de esa fuente inagotable y voy a llenar a todas las almas con estas vibraciones llenas de silencio que se esparzan hacia todos los seres vivientes de este maravilloso planeta. Que se esparzan a mi alrededor Para que toda la atmósfera se llene de paz, de silencio, para que todos los seres se llenen de este silencio y puedan escucharse a sí mismos. Voy a ir regresando lentamente. Ahora más fuerte, más auténtico, irradiando esta luz hacia todos, hacia el mundo entero y permanezco en silencio y sonrío. Voy a inhalar paz y exhalar paz. Inhalo paz y exhalo paz. Om Chanti Om Chanti Om Chanti quiere decir yo soy un ser de paz. Muchísimas gracias por acompañarnos cada noche. Los esperamos mañana. Feliz noche para todos. Om Chanti Om Chanti Om Chanti Om Chanti Om Chanti Om Chanti Om Chanti